Estaba nevando por la mañana hoy, el día 29 de febrero del 2012, un poco de nieve ahí, mucho frío, el viento, picúa de la puntilla tirando ahí desde Shinjuku-Ku, Tokio-Japón. Voy a echarle un vistazo por aquí. Voy a echarle un vistazo por aquí. Voy a echarle un vistazo por aquí, las mata. Voy a echarle un vistazo por aquí. Voy a echarle un vistazo por aquí. Voy a echarle un vistazo por aquí. Gracias. 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 Gracias.